Bien, vamos a comenzar con un texto y vamos después a hacer la introducción, ¿verdad? Busco sollozar en esta tempestad que caigo, en el silencio de la brisa que gotea en las hojas verdes del patio. No quiero un arco iris ahora que me siento triste. Quiero llorar, llorar de lágrimas mi barba, gotear el piso lleno de ropa sucia, buscar entre las notas de mi celular una emoción perdida, un retazo de versos para construir un texto y fugarme del ruido de las rutas afuera, esconderme de los miedos adentro, reconocerme ser humano en esta caja llena de tornillos de carne, transfugar mi piel desesperada de alivio y con paciencia volver sin presiones a la calma. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este webinar de Cultura Resiliencia en Tiempos de Confinamiento. Hoy pues nos acompaña Marta Cabrera, psicóloga que toma la vida en serio, ama y le apasiona lo que hace. Bienvenida Marta, ¿cómo estás? Muy bien, Macuto, gracias. Bien, bien, estoy bien. Ok, mejor introducción creo que no hay para ustedes. Sí, me gusta porque a veces te ponen a leer un montón de títulos y yo digo que a veces eso no sirve de mucho. Yo comparto su opinión. Bueno, resiliencia en tiempos de confinamiento, un confinamiento que de pronto en ciertos países del mundo es resistencia, ¿no? Y confinamiento en otros países del mundo también es tomado con mucha responsabilidad. Pero más allá de estas dicotomías, quizás ideológicas, un punto común los une, que es que este tema de la pandemia ha sacudido a la humanidad, ha cuestionado los paradigmas de las sociedades que nos rigen y los conceptos que conocimos, que nos enseñan en la escuela, también se han quedado un poco cortos, ¿no? Y ha nacido la necesidad de construir una concepción, exactamente, y ha nacido la necesidad de construir una concepción distinta del mundo, ¿verdad? Es decir, la construcción de nuevos paradigmas. Un poquito para aterrizarlo a Nicaragua, tenemos pues que los acontecimientos de abril también generaron esa sacudida, ¿no? Lo que pasó en abril de 2018 nos ha dado la oportunidad, uno, de echar un vistazo al pasado, hacer conciencia de él. Lo que pasó en 2018, una crisis, pero también desencadenó crisis personales, es decir, individuales, colectivas, que nos hicieron replantear el cómo nos relacionamos y a dónde queremos ir. Para luego iniciar un 2020 con una pandemia que nos para visar a todos. Aquí pues quería comenzar un poco con la siguiente pregunta, pues ¿cómo luchar ante un escenario incierto? Es decir, un escenario que nos provoque estrés, ansiedad y miedo. Mira, tal vez lo primero que yo acostumbro a decir es que, bueno, las crisis han existido siempre y las pandemias también. Bien. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay un montón de situaciones en la vida con las que nosotros no tenemos control. Que nos sacuden, y vos usaste muy bien la palabra, nos conmueven. Estábamos en un lugar y de repente, pues nuestra vida da un giro de 180 grados. Entonces, lo primero siento yo, yo, el término resiliencia viene de resistencia, de persistencia, de consistencia. Es decir, ¿cómo, de dónde vos reaccionas frente a lo que te ocurre? Entonces, a mí una de las cosas que me gusta siempre es ver, bueno, me han ocurrido una serie de cosas, han ocurrido una serie de cosas. Entonces, yo creo que lo importante es cómo la afronto. Porque esa, ahí está la respuesta. Es decir, yo puedo afrontar la crisis de una manera o afrontar la crisis de otra manera. En el caso concreto de Nicaragua, claro que tenemos un factor en contra. Y es que, mientras en otros lugares hubo una reacción seria, responsable de las instituciones, aquí no. Es decir, aquí hubo un comportamiento de negación de la pandemia. Entonces, eso nos complica porque obligó a mucha gente a tomar las medidas. Pero también eso te aumenta la vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría, tal vez pasar la primera imagen, porque creo que se convierte en una oportunidad esta situación cuando revisamos cómo la afrontamos. Es decir, porque han pasado siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En nuestras vidas personales, familiares, comunitarias, colectivas, hay una serie de eventos. Puede ser la muerte de un ser querido. Yo, antes de empezar con este webinar, estaba conversando con una persona que la mamá murió hace ocho días. Entonces, está profunda, profundamente conmovida por eso. O puede ser el abandono. Imagínate que en Nicaragua, más del 70% de la gente ha crecido sin papá. Puede ser un divorcio, puede ser el desempleo, puede ser el exilio. Entonces, es decir, el cuerpo tiene la capacidad para reaccionar frente a determinados eventos. Pero cuando se nos complica, y yo creo que en este caso de la pandemia es cuando se alarga mucho en el tiempo. No es lo mismo que vos te pase un evento un día y ya al día siguiente ese evento cesó. Pero tanto en la crisis política como de partir de abril, como la pandemia, la duración está siendo muy larga y la gravedad. Entonces, solo quiero decir esto porque creo que es parte como del aprendizaje. Es que frente a esas situaciones, nuestro cuerpo activa una serie de sistemas de alerta. Y lo que queremos muchas veces es agredir, porque algo, esa conmoción que nos degeneró, pues lo que queremos es sacar eso o queremos salir huyendo. Es decir, yo he hablado con muchas personas en estos momentos que te dicen, es que ya no aguanto este encierro, yo quiero salir huyendo de ahí. O podemos adaptar el quedarnos, reaccionar quedándonos congelados. Entonces, para mí el primer punto es hacerme la pregunta, ¿cómo he reaccionado yo? Para hacerme también la pregunta, ¿esta forma de afrontarla es la mejor o no es la mejor? Entonces, yo siento que para mí un tema fundamental y sobre todo para gente joven, yo la afronto de una manera sana, la afronto de una manera constructiva, la afronto de una manera propositiva o la afronto de una manera destructiva. Entonces, no sé, pues me gustaría llegar hasta quedarme ahí y preguntarte, no sé, ¿cómo lo ves? ¿Cómo escuchás eso que estoy diciendo? No escucho, Makuto. Hola, no escucho nada. No sé si, Makuto, no te escucho. No, no. Ahora sí. Ahora sí. Ok. No sé, yo te hacía la pregunta, yo estaba haciendo la introducción sobre cómo afrontamos las crisis, ¿no? Para poder hablar de resiliencia tenemos que hacernos la pregunta si la afronto de una manera constructiva, si la afronto de una manera proactiva o la afronto la crisis de una manera destructiva. Tal vez sería conveniente pasar la siguiente lámina. Sí. Entonces, algo muy importante que nos ayuda también a entender esto es qué es lo que ocurre con nuestro cuerpo. Porque el impacto de todo el, la situación la vive nuestro cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y eso yo lo he estado viendo mucho en esta semana. La situación, es decir, saber, ¿me entiendes? Que he tenido que pasar metido en mi casa dos meses, es decir, y que no le veo salida a esto, me puede generar mucho miedo, me puede generar enojo, me puede generar mucha tristeza, pero también me puede generar una serie de síntomas en mi cuerpo. Me puede generar insomnio, yo hablaba con un colega joven y me decía, es que yo tengo mucho insomnio, me puede generar pérdida del apetito o me puede dar mucha hambre, paso comiendo todo el día, o me puede dar ansiedad. Entonces, yo lo primero que creo que se hace un enorme beneficio cuando le ayudamos a las personas a entender que todos estos síntomas son normales, o sea, que sería anormal que no sintiéramos eso. ¿Y por qué digo esto? Porque culturalmente nosotros hemos hecho como Robocop o como Superman, o sea, han pasado las crisis y la gente dice, no, 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 yo estoy bien, a mí no me pasa nada, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante para hacer también, yo siempre digo que necesitamos hacer una labor pedagógica, es decir, para poder aprender a afrontarla de manera adecuada, tenemos que hacer un trabajo pedagógico de comprensión de cómo, qué significa eso en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir que pasen la otra imagen. Entonces, aquí viene una cosa que es muy importante, un asunto que es muy importante, y es que frente a la situación, las reacciones varían. Puede ser que en la misma familia, frente a esta situación, unos reaccionen de una manera u otros reaccionen de otra. Es decir, la variable edad no es lo mismo una persona que tiene 25 años que una persona que tiene 60. Y lo digo esto porque en el contexto de la pandemia, en muchas familias han habido muchos conflictos. ¿Por qué? Porque estás en un espacio, muchas veces en un espacio pequeño, tenés personas de diferentes edades, ¿verdad? Pero también tenés hombres, mujeres, ¿verdad? Y la otra cosa que yo siento que es muy importante entender el sistema de creencias, o sea, ¿cómo yo explico la crisis? Hay mucha gente que se focaliza solo en el virus, ¿verdad? El virus es la punta del iceberg, ¿verdad? Entonces, y algo que creo que yo menciono mucho cuando hablo de esto es, yo voy a afrontar esta crisis, pero yo no estoy en cero. Es como que es un vehículo que ha tenido varios, un montón de kilómetros recorridos. Entonces, imagínate si yo vengo de la crisis de abril, y la crisis de abril separó a mi familia, si la crisis de abril me dejó en el desempleo, si la crisis de abril hace que una parte de mis amigos esté en el exilio, o si la crisis de abril tenga amigos que estuvieron presos. Entonces, esos eventos anteriores, pues, son un aspecto que también van a influir en cómo yo afronto esto. Pero hay una cosa muy importante, Makuto, y es que son los recursos, y de eso significa hablar de resiliencia. Es decir, los seres humanos en las situaciones más duras y en las situaciones más difíciles, sacan, y eso es la resiliencia, por eso habla, es la resistencia. O sea, es como el maratonista que ya en los últimos metros va con la lengua de fuera, le duelen las piernas, pero hago el último esfuerzo. Entonces, en las situaciones como esta, también afrontamos, sacamos, es decir, sacamos la fuerza de donde muchas veces la gente dice que ya no tengo fuerza, ya no sé cómo seguir. Pero a la mañana es otro día, a la mañana siguiente dice, bueno, pero es que tengo que seguir. Entonces, ahora, ¿qué es lo que creo, Makuto, vos y yo hemos hablado en algunas ocasiones de esto? Que, ¿dónde en Nicaragua se nos complejiza la situación? Y es que nosotros venimos como país de otra serie de eventos colectivos a los cuales no les dimos la importancia de vida, a los cuales no nos dimos el tiempo para expresarlo. Hay una autora muy importante, que es un texto que seguramente a vos te interesaría leer, Makuto, que no sé si te lo envíe, se llama Desenterrar las palabras. Y dice, hay eventos... Español. Sí, esa, creo que te lo mandé, ¿verdad? Entonces, él te dice una frase que a mí me parece que para ustedes, que yo le preguntaba a Yalani y me decía que Puente trabaja con grupos de jóvenes. Entonces, esta mujer dice, a veces hay una cantidad de eventos que nos generaron emociones y no les ponemos palabras. Yo cuando oía tu poema, yo oía a alguien que le está poniendo palabras a una serie de emociones. O viceversa, o le tengo que poner palabras a esas emociones, o le tengo que poner emociones a esas palabras. Creo que es algo que vos lográs con tu poema. Entonces, yo siento que tal vez el desafío, y si pensáramos en la oportunidad de esto, es darnos cuenta que nosotros en el pasado le hemos dado poca importancia a todo el trabajo colectivo, a reconocer que duele, a reconocer que no es fácil estar tres meses encerrado en tu casa, a reconocer que te sentí, en un momento te sentí perdido, sin rumbo. Es decir, sería imposible no sentirse así. Parte de la estrategia es reconocer que no sé dónde estoy. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Nicaragua? Y yo, es decir, este ha sido mi, como lo cotidiano de estas últimas semanas, yo me he dado cuenta, se confirma eso que yo he dicho muchas veces, que en Nicaragua hay muchos eventos anteriores sin resolver. Entonces, ¿qué está pasando ahorita con la cuarentena? Y eso yo lo miraría como una gran oportunidad. Que al haber estado encerrado en tu casa una serie de varias semanas y viéndote al espejo la cara todos los días, entonces mucha gente está conectando con cosas que estaban ahí guardadas. Entonces, yo he hablado con varias personas que me dicen, pero es que yo creí que ya había resuelto esto. Entonces, yo siento que tal vez el gran desafío, y si quisiéramos realmente ser resilientes, deberíamos de construir esa cultura de silencio silencio, que está muy inculcada, es decir, pues es una cultura que lleva siglos, ¿verdad? Diciéndole a la gente, calladito te ves más bonito, tus problemas son solo tuyos, ¿para qué vas a compartir? ¿Para qué vas a hablar con alguien? Si hablas de tus problemas, los demás se van a burlar, ¿a quién le interesa? Entonces, yo siento que tal vez la gran oportunidad de estas situaciones, ajá, ¿cómo quiero seguir viviendo yo? No, porque vamos, es decir, la vida sigue, entonces, ¿cómo quiero yo? Entonces, cuando hablamos de resiliencia, significa esa fuerza, esa fortaleza que yo tengo, ajá, pero en el futuro, ¿cómo la voy a utilizar mejor? ¿Cómo la voy a aprovechar mejor? ¿Cómo voy a hacer que esta situación, que la pasé, que la vida me colocó frente a esa situación, ¿cómo la voy a afrontar mejor, verdad? Entonces, no sé, me gustaría, si tienes otra pregunta, o algún comentario, ¿verdad? Para que hagamos más esto como un diálogo. No, claro que sí, claro que sí. Igual, creo que esos silencios también tienen que ver con un sistema cultural que tenemos nosotros, ¿no? Como sociedad, y que nos inculcan también desde el hogar. Recordar también un poco que esos silencios se heredan, pues. Totalmente. Los silencios lastiman también, y, pues, toca también descubrir esos silencios. A veces, el hecho de que nuestros padres o nuestros familiares no tengan las fuerzas para hablar de un tema determinado que nosotros sabemos que les lastima, también nos lastima a nosotros, pues. Claro. Y también, esto no se resuelve, puede seguir heredándose a mis hijos, por ejemplo, que me vean sufrir, como yo sufro por el silencio de mis padres, por ejemplo. Entonces, ver también las emociones como un elemento propio nuestro, ¿no? Es decir, es válido sentirse triste, como es válido sentirse feliz también, pues. Claro. Sí, yo siento que es un asunto de honestidad. Es decir, es un asunto de honestidad, pero también es un asunto de... Cuando la gente dice, la cultura se mantiene viva mientras nosotros la seguimos practicando. O sea, cuando a mí la gente me dice, es cultural, sí, le digo, pero esa cultura quien la crea, la recrea y la sostiene. Entonces, yo digo, tal vez la oportunidad de esta crisis, que yo sí lo he visto y me alegra, pues, porque he visto que hay más gente interesada en tocar esos temas que hace 15 años o 20 años, ¿no? Entonces, yo he estado desde la pandemia para acá con varios grupos, con grupos de docentes, con grupos de jóvenes, pues, a través de esta vía, pues, a través de la internet, pero está la necesidad de hablar, pues, o sea, gente que se ha dado cuenta que, bueno, la pandemia me inmovilizó y me obliga a verme. Entonces, si yo me obligo, ¿cuántas preguntas te habrás hecho vos ahorita ahí en Río San Juan? ¿Verdad? ¿Cuántas? Pero no solo te las has hecho vos, ¿verdad? Y tal vez el punto es, pues, servir de puente, ¿verdad? Para que eso se comunique a la sociedad, porque hay alguien que dice que que el pasado no solo es pasado, que de ese pasado puede surgir un relato benéfico, ¿verdad? Es decir, y, pues, mucho tiene que ver, como vos decías, o sea, como de construir mucho silencio, porque hay silencios sanos, sanadores, pero hay silencios que son muy dañinos, pues, cosas que se nos ocultan, información que no se nos dice, ¿verdad? Porque tal vez la generación anterior a la nuestra no supo cómo hacerlo. Estaba, ¿cómo es que? Sobre, ¿cómo se dice? A ver, dígame, no me acuerdo. ¿Qué lo sobrepasó? Digamos, entonces, el sentimiento. Entonces, es una muy bonita oportunidad para reflexionar también, ¿no? Este, yo tenía esta pregunta que a lo mejor no, no tiene una sola respuesta, evidentemente, pero, pero es válido hacerlo, o sea, ¿qué hacer ante un contexto que nos desorienta, además de la pandemia, con los viejos ruidos de siempre? A ver, por eso yo empecé hablando del afrontamiento, o sea, vos ya tenés el evento frente a vos, el evento ya ocurrió, pero, el afronto, ¿cómo afronto eso? Yo tengo que reflexionar sobre cómo lo afronto, porque yo dije antes, lo puedes afrontar de una manera constructiva, lo puedes afrontar de una manera productiva, de una manera proactiva, o puedes quedarte congelado, o puedes agredir. Entonces, yo, una de las cosas que te dicen que es el afrontamiento adecuado, es la reflexión, y yo sí creo que la cuarentena le ha servido a mucha gente para reflexionar. Y vos lo dijiste al inicio, es decir, a nivel global, o sea, montones de gente, la cuarentena que tiene un sentido simbólico a lo largo de la historia de la humanidad, es decir, quienes venimos del mundo, nos educamos en colegios católicos, te hablaban de la cuarentena de Jesús en el desierto, pero los 40 días de la mujer después de parir, eso tiene una parte simbólica. Entonces, ¿cómo aproveché yo esa cuarentena? Esa cuarentena la aproveché para bucear dentro de mí, para identificar si estoy satisfecha, si estoy insatisfecha, si veo mi convivencia, veo que he tenido un montón de conflictos, hay temas de los, como dice un, hay un español muy interesante que habla de las conversaciones pendientes. O sea, porque cuando hablamos del contexto, el contexto es algo mucho más amplio, pero yo tengo un ámbito cotidiano, claro que ese contexto influye, pero yo tengo capacidad de influir, y yo te haría la pregunta a vos, cuáles han sido tus aprendizajes en este tiempo de la pandemia, porque yo te lo puedo hablar como una mujer de 64 años, pero, ¿cuáles han sido tus aprendizajes? Entonces, yo siento que el asunto es, es decir, la realidad exterior no es monolítica, no es, yo tengo un espacio donde yo puedo influir, yo tengo un espacio, por pequeño que sea, yo digo, si la pandemia obliga a mucha gente a cambiar muchos de sus malos hábitos, es una ganancia, o la pandemia me va, o no la pandemia, la cuarentena me obliga a reconocer que he estado insatisfecho con un montón de cosas que he hecho y que ya no las quiero hacer, entonces, yo siento que el asunto está de nuevo de donde vos lo veas y de donde vos lo abordés, es decir, entonces, por eso, casi todos estos eventos implican procesos, procesos de desaprendizaje profundo, supone a nivel global de que se han dado cuenta, la pandemia le ha sido una crítica súper fuerte a ese modelo de globalización económica que nos lo impusieron, o se ha visto que en qué países resuelven mejor, así es, hay como una gran cantidad de aprendizaje, entonces vos puedes hablar desde los aprendizajes macro, los aprendizajes micro, pero a mi nivel más personal, y yo te puedo hablar de mí, yo me he dado cuenta es, qué es lo que yo quiero, realmente para mi vida, la pandemia, entonces en ese sentido es la conmoción, la sacudida, entonces no le puedo ver solo como el lado, el lado negativo de la sacudida, ese autor que yo te sugería el día que tuvimos la primera plática, ese tipo te dice, hay grandes sacudidas, porque también lo otro está que estábamos contentos como estábamos antes, ¿verdad? Exactamente. Es un complejo, pero, pero creo que si las personas se dan el tiempo a nivel individual, todas aquellas, pero tal vez mucha gente no puede porque está en la sobrevivencia, pero imagínate ustedes que son jóvenes, que están en este espacio, que están generando, creando un interés por renovar la cultura, yo creo que es importante que se den cuenta y decirle a la gente, bueno, esta crisis ¿para qué te ha servido? y puede ser que ese reconocimiento a veces sea doloroso, pero puede ser que después de esto hay cosas que ya no voy a hacer más, ¿verdad? Y vos, ustedes mencionaban algo de la incertidumbre, yo les decía que la certeza es cuando vos te levantas en la mañana, te lavas los dientes, desayunas lo que desayunas, te vas al trabajo, volvés, ahí no hay ningún cambio, eso es cierto, pero la incertidumbre de repente se te mueve en el piso y lo que sí te dicen que en unas movidas de piso fuerte vos podés aprender mucho, porque, bueno, esa es la vida, esa es la compleja y las crisis a lo largo de la humanidad muchas han servido para nuevos avances, para, entonces también tengo que hacerme la pregunta a nivel personal, ¿verdad? Entonces yo te pregunto vos ¿cómo, ¿cuáles son tus aprendizajes? Bueno, antes de decirle un poco con esto de mis aprendizajes, yo recuerdo que hace un tiempo hablamos acerca de las crisis, pues, el sentido de las crisis, yo me decía que las crisis eran tremendas oportunidades, pues, tenemos dos crisis, ¿verdad? que se amolda en una y en una práctica que tuvimos hace poco tiempo también, como hay mucha gente, digamos, por este contexto que estamos viviendo, ¿no? Tanto colectivo como individual, este, a veces nos abrumamos con los grandes problemas, pues, y también es importante este, identificar, como me dijiste ayer, qué es lo que podemos hacer, digamos, qué es lo que podemos hacer, pues, para avanzar, pues, el camino está construido por kilómetros, pues, no llegas al kilómetro 100 de un paso, sino de muchos pasos, hay que prestarle con esos pasos. Exacto, sí, hay un, hay un, hay un, un colombiano que me, me ha gustado mucho, yo, yo, yo he trabajado y él dice, enamorarte del camino, no del, el producto final, es decir, no sabes cuál va a ser, pues, pero por qué me tocó vivir esto, nada, es decir, entonces, yo siento que, yo creo que la actitud que vos, con la que vos afrontés eso también es una responsabilidad personal, pues, o sea, cómo afronto eso, y uno lo ve en lo cotidiano, pues, hay personas que se quedan sentadas esperando que le resuelvan, y yo estoy diciendo, no, algo, algo puedo hacer, vos me comentaste algunas cosas que vos estabas haciendo en tu territorio, o sea, qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que yo puedo hacer, ahora, creo que es más fácil cuando lo haces en colectivo, cuando tenés redes de apoyo, es más difícil cuando estás solo, cuando te sentís solo, pero cuando tenés una red de apoyo, cuando, eh, o se te ocurre en iniciativa, donde vos podás, aunque sea a pequeña escala, hacer algo, pues, eso te ayuda a lidiar mejor con la complejidad. Así es, pero también hay que, este tiempo en soledad también es importante para conocerse lo mismo, y por ahí ese punto vamos a abordarlo ahorita, solo quiero mencionar un texto que se, que ha surgido a raíz de esta pandemia, ¿verdad? Ok. Es una parte del texto, ¿verdad? Que tiene que ver con la temática que vamos a ver después. Pero nada volverá a ser lo mismo. La gente no volverá a ser la de antes. Nuestras miradas no serán las mismas. No respiraremos profundo, ni daremos, ni diremos que el virus es un mal recuerdo. La conciencia, esa vocecita que hoy suena más que antes, no es la misma. Nuestros cuerpos no son los mismos. Resistir es la muestra más grande de amor. Quedarnos a un metro del abrazo es un acto de amor. Que suceda lo mismo con la hambruna mundial, con las guerras, con la intolerancia. Destruyémosla. Como destruiremos también las fronteras con sus pasaportes. Porque es lo mejor que podemos heredar. Un mundo distinto. Está esto también que pues he visto mucho, creo que el mercado lo dice mucho, que es como vamos a volver a ser como antes, no vamos a volver a ser como antes, que es la normalidad. O sea, es un gran mensaje digamos y le hemos visto digamos como en Italia como los delfines han llegado digamos a costas que tenían años de no llegar, como muchos pájaros también han vuelto a sus rutas originales, ¿verdad? Porque se hayan alejado por el ruido de la gente. Así es. Tenemos que entender también que este es un gran mensaje que nos está lanzando el mundo. Sí. No, no, te escucho. Y por ahí va la pregunta, ¿es necesario construir nuevas relaciones interpersonales y familiares? Es decir, pensar en colectivo y de manera individual. A ver, yo pienso que tienes que ver primero cómo estaban. Es decir, si antes de la pandemia estaban bien, ¿verdad? Si es una convivencia respetuosa, es decir, donde la gente se cuida mutuamente, donde la gente conversa, donde la gente se comunica, no tienes que cambiar eso. Ahora, la realidad te dice que desafortunadamente eso no ocurre así en muchos espacios. Y durante la pandemia te diste cuenta que con las personas que puedes contar son esas cercanas. Entonces, yo digo, no es una buena oportunidad para hacerte ver, establecer prioridades y ver que lo que realmente fue importante durante la pandemia, o sea, durante toda esta pandemia, era si tenías tu círculo que te protegía y te cuidaba y al que vos cuidabas, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo que hay que preservar aquello que contribuye a tu bienestar y al bienestar de los demás. Es decir, yo paso, ¿qué es lo que le da calidad a mi vida? Entonces, siento que la pregunta tiene que ver con eso. O sea, por eso yo insisto mucho en la vida cotidiana, cómo es la calidad de mi vida cotidiana. Porque uno ahí toma decisiones desde que se levanta hasta que se acuesta. Comenzando, si vos le decís a las personas que te rodean buenos días, cómo están, ¿verdad? Es decir, se cuida la gente. Entonces, yo siento que algo que tal vez es un aprendizaje que esta pandemia ha dejado, se pone, qué duro que fue para mucha gente que vivió esta pandemia sola o solo. Es decir, en países donde con unos excelentes sistemas de salud, pero ahora se han dado cuenta que el daño que también hizo daño haber, es decir, tenido que afrontar la pandemia solo. Entonces, yo siento que para mí el asunto es, yo tomo, yo siento que la mirada crítica, cuando yo leo lo que vos, yo escucho lo que vos pusiste, también hay una mirada crítica. Es decir, porque, porque esta vida cotidiana también está influida por otras cosas, por mi familia, por, es decir, en Nicaragua, pues por la crisis económica, la crisis de abril, hay muchísima gente que le está pasando mal, ¿verdad? Entonces, pero, yo creo que la pregunta, una de las cosas que yo insisto, Makuto, es que los seres humanos podemos elegir, siempre, aún en las situaciones más difíciles. Entonces, yo me pregunto, a partir de esto, ¿de qué me he dado cuenta? ¿Qué lecciones? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo prioritario? Y yo siento que en eso la pandemia a mucha gente le ha servido, o sea, bueno, la pandemia fue un espejo muy duro para la economía mundial, darse cuenta que esa economía, imagínate un país como Estados Unidos que tenga la mayor cantidad de contagiados, que nos dice que el país más poderoso de la Tierra no tiene un sistema de salud. Entonces, es como pregunta grande sobre cómo hemos funcionado como planeta, cómo estamos funcionando, lo que vos decías de los animales significa que la especie que llegó por último a la Tierra somos los que hemos sacado a otros que estaban aquí desde hace mucho tiempo, o sea, es como otro tipo de convivencia y ustedes que son una generación más joven, bueno, lo concreto es cómo es mi convivencia, cómo es mi día a día con las personas que me rodean. Bien, Marta, en esto de las acciones que también puede ser muy subjetivo, ¿no? A lo mejor pues podemos hablar un poco también de cómo vos lo has afrontado, digamos, el confinamiento. Ah, sí, sí. Bueno, mira, sí, no, me encanta porque cuando hablamos de esto yo les dije, uno puede hablar de su experiencia, pues yo no tengo una receta para todo el mundo, pues además no creo en las recetas. Pues mira, a mí me dio un palo porque yo viajo mucho, ¿no? Entonces yo me iba, yo regresé a Nicaragua el 12 de marzo y yo ya me iba el 25 de marzo, entonces yo iba a varios países, iba a dar un taller y estaba emocionada porque iba a dar un taller en Los Ángeles con una amiga que quiero mucho, entonces eso se parqueó, ¿no? Entonces de repente yo me vi en mi casa y yo lo que hice pues ha sido un recurso en mi vida que es leer, o sea, me inscribí en tres cursos, me inscribí en un curso del poder de la intención que buenísimo, me inscribí en un curso de propósito de vida que me fascinó, pero lo primero que hice fue ponerme a leer, o sea, no te imaginas lo que leí, 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 la otra cosa es que estuve haciendo yoga con mucha regularidad, así como, oh, y realmente me tomé el frenazo, es decir, esto es lo que le toca hacer, véale qué significa quedarse quieta, ¿verdad? Entonces eso me ayudó mucho y después inmediatamente, no, como tres o cuatro semanas después, bueno, vine a Matagalpa y aquí con mi hermana hemos sembrado muchísimos árboles, hemos sembrado muchísimas plantas, construimos un rancho y vivimos, nos pusimos a hacer compost y ahora estoy aprendiendo a hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces siento que después de haber aprendido y de haberme acomodado el tiempo, de nuevo me aclaré qué es lo que quiero y después he estado haciendo lo que sé hacer, pues acompañando a grupo, pues dando algún tipo de atención individual a la gente que la solicita, pero sobre todo siento que algo muy importante que te dicen, Makuto, es que no basta querer, hay que decidir, hay que hacer, ¿verdad? Entonces, como tomando más conciencia de que realmente qué es lo importante en mi vida, ¿verdad? pues yo nunca le he dado mucha importancia a la ropa, pues, pero estableciendo como mis prioridades claras, pues, y pensando cómo me gustaría, pensando en una universidad para gente joven, ¿cómo sería? ¿verdad? Entonces sí, bastante bien. Ah, pero también muy consciente de mi red de apoyo, cocinando, cosas que yo no hago, yo no sé, y ahora he hecho algunas cosas que me han quedado bien, ¿verdad? Entonces, bien. ¿Cuántos árboles ha plantado, Marta? Cuatrocientos, cuatrocientos. Mira, sembramos cítrico, ay, vieras la emoción que me ha dado sembrar unos malinches, porque me encantan los malinches, corteses amarillos, o sea, roble, sí, 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 y metiéndome a internet a aprender sobre la siembra de árboles, metiéndome a internet aprendiendo sobre agricultura, ¿cómo se llama? Sobre huertos, ah, hemos sembrado un montón de huertos familiares, entonces tenemos, tenemos menta, albahaca, pero no me, no me quedé, o sea, yo siento que, yo hablaba recién antes de conversar con usted un poco, ¿me quedo como víctima o me quedo como protagonista? Y tal vez algo que sí creo que sería interesante de esta crisis es decir, ajá, el contexto es duro, pero ¿cuántas creencias limitantes tengo yo de las que no soy consciente? Que yo creo que hay un montón de cosas, hay cosas que no puedo hacer, pero hay cosas que sí puedo hacer que tal vez no tengo idea, ¿verdad? Y tal vez es el desaprendizaje que tengo que hacer. Claro, y no ponernos tristes por no poder hacer las cosas que no podemos hacer, pues creo que es importante reconocer nuestros límites y... Claro, 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 porque tal vez puedes hacer más de lo que querés, o sea, yo estoy seguro que hoy sabemos un montón de cosas que quisiéramos hacer y no podemos hacer, ¿verdad? Tal vez en el ámbito político hay muchas cosas que quisiéramos, pues no podemos, ajá, pero cuántas sí podemos, porque un ejercicio que se acostumbra a hacer es el del lado medio vacío y el lado medio lleno del vaso, entonces son los dos lados, no existe uno y el otro, existen los dos lados, ¿verdad? Entonces puede ser que yo me quede viendo el lado medio vacío del vaso, entonces te puedo decir, ajá, yo en abril, era abril, tenía un súper plan de trabajo y tenía, me iba a ganar un montón de plata y no fue, ¿verdad? No fue, claro que eso es triste, o, yo siento que, yo no quiero simplificar, yo sé que hay gente que la está pasando mal, ¿verdad? Yo sé que hay una gente que está, la gente que se le murieron sus seres queridos y no se pudieron despedir de ellos, la gente que ha perdido su trabajo, tal vez, pero lo que sí te dice la resiliencia es, hay una fuerza en los seres humanos que les permite seguir adelante porque la historia de la humanidad lo ha comprobado. Entonces no somos nuevos, y ese es un aprendizaje que está en toda nuestra historia, o sea, siempre hubo en la historia, yo siempre digo, la historia de la humanidad nunca ha sido fácil, nunca, nunca, tal vez ahora por los medios de comunicación, pero la historia de la humanidad nunca ha sido fácil, ¿no? Sí, es que de pronto los medios de comunicación narran la historia de los vencedores a como los vencedores quieren, es decir, omiten mucho del otro lado de la moneda. Exacto. Y es bien importante. Y las historias con propósito. Claro. Es decir, las historias, ¿cuántas historias hay en Nicaragua con propósito? Mira, el señor ahora que a nosotros nos ha venido a sembrar los árboles, ¿verdad? Es un hombre, viene puntual, trabaja, tiene una ética de trabajo ese señor. Ahora estaba lloviendo y yo estaba preocupada por él porque no había venido a almorzar. Entonces yo digo, wow, ¿y cuántos nicaragüenses hay más como ese? Tal vez parte de lo que yo sí creo que tendríamos que aprender es ver las dos caras de la moneda porque a veces hay la tendencia de quedarte en una y no simplifica, no significa simplificar lo que está mal, lo que no funciona, lo que es muy duro, no, pero son las dos caras o las diferentes caras. Así, aquí también un poquito también hablar de esas iniciativas que me comentabas, también han habido muy buenas iniciativas en temas de apoyar a la prevención, digamos, el tema de la salud en Nicaragua es asumido de manera individual, es decir, que cada persona asume como un derecho humano la salud que está protegiendo. Las escuelas no cerraron porque fue política del gobierno, sino que cerraron porque la gente no llevaba a sus hijos a la escuela. Entonces, pues mucha gente se ha pues tomado la tarea también de apoyar a la prevención en cuanto a concientización también, apoyo más material, digamos, con repartir pequeños paquetes también a las familias que más lo necesitan y todas esas acciones pues que creo yo que que deja la reflexión, ¿no? Habría que visibilizar más, ¿Vendés? Porque porque demuestran la la iniciativa, o sea, porque tiene que ver con esta lámina que aparece aquí, que es lo de las estrategias adecuadas y es visibilizar los recursos personales, sociales y comunitarios. Es decir, porque si no es como me he hecho a morir, pero esa como estás diciendo yo se lo ha ido a un montón de gente, o sea, hay un montón de gente que las cosas que la gente ha hecho y la gente está haciendo frente a la actitud de negación primero del gobierno, el manejo que se hizo, yo siempre digo que hay una continua entre cómo se manejó la crisis política de abril y cómo se ha manejado lo de la pandemia, que es la negación, que es el fragmentarla, seguir fragmentando la sociedad, y siento que una cosa fundamental es fortalecer las redes de apoyo, o sea, ¿qué te dicen mucha gente con la que yo he hablado? Pues yo me he dado cuenta, una persona, una docente de un colegio donde yo dije, me dice, yo ahora estoy hablando con mis primas que tenía años de no hablar y viven en no sé qué país, ¿verdad? Es decir, ¿quién es mi red de apoyo? ¿Quién es mi red de apoyo? ¿Quién es ese grupo con que te sirve de contención, te sirve de sostén y a quién le servimos de contención? ¿verdad? Es decir, pedir ayuda, recibir ayuda, dar ayuda, ¿verdad? Creo que ese es un recurso que está ahí, creo que en Nicaragua ese recurso existe y hay bastante generosidad a pesar de todos los pesares. Así es. En ese sentido, le pregunto a usted, Marta Cabrera, ¿verdad? Yo sé que no hay una receta, como usted dice, eso pasa creo que en todas las sociedades porque todos somos distintos, desde la subjetividad hasta los colectivos en los diferentes países, digamos. ¿Cómo construir sociedades más sanas, inclusivas y justas? Mira, yo creo que... Que parte de uno bordado. Ok. No, yo siento que una cosa fundamental es que uno visualice lo que quiere de corto, mediano y largo plazo. Entonces, yo siempre digo, yo hay cosas a las que yo no renuncio y yo sí digo, primero, este es el país que yo... ¿Cómo es el país que yo quiero? ¿Verdad? Es decir, porque si no, no sabes hacia dónde vas, ¿Verdad? Que eso en este momento sea complejo, ajá, pero ¿cuál es el país que yo quiero? ¿Verdad? O cómo es el planeta que yo quiero, cómo es la humanidad, ese es como, como un marco grande que te sirve de orientación. Y después, yo siento que, porque eso también tiene que ver con los cotidianos, si supones, si la pandemia, una de las cosas que demuestra que los virus aumentan donde se destruye se destruye el hábitat, ¿verdad? Es decir, que las pandemias, que los virus sean cada vez más mortíferos tiene que ver con la destrucción del hábitat, ¿verdad? De nuestra madre tierra. Entonces, yo siento que primero hay que no renunciar aunque esté, aunque esté, el panorama esté lo más oscuro muchas veces. No, pues, esto es lo que yo quiero. Y después, yo siento que está todo el tema de, ¿cómo puedo yo? ¿Cuál sería mi proyecto de vida? Y estoy hablando de proyecto de vida, no estoy hablando de profesión. ¿Qué es lo que amo hacer? ¿Qué es lo que hago bien? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Para qué me necesitan los demás? Porque yo siento que si este modelo ha puesto, esta crisis ha puesto este modelo, es ese egoísmo terrible de esos sistemas macro, ¿verdad? Entonces, yo siento que y eso me va a llevar a fortalecer mis redes de apoyo y eso en la medida de lo posible me va a llevar a tema del tema del autocuido porque yo te decía, Macuto, que toda crisis puedo afrontarla de manera constructiva o de manera destructiva. ¿Qué es lo que hace mucha gente de manera destructiva? Pues uso el alcohol, uso la droga, porque con eso se me calma el dolor, ¿no? La otra cosa siento yo que es revisar mis hábitos, es decir, ¿quiénes crees que han afrontado mejor toda esta situación? ¿La gente que duerme mejor, la gente que duerme bien o la gente que duerme mal? Y eso ocurre todos los días en un periodo de las 10 de la noche a las 5 de la mañana y la gente se satura de información y ni siquiera información de calidad porque antes de irme a dormir no me puedo ir, es decir, con la noticia de la última catástrofe como lo único que ha ocurrido. Entonces yo una de las cosas hoy le sugería a un colega joven y le decía que hay una cosa fundamental y es un compromiso con regular el sueño porque por lo que expliqué al inicio en el estado de alerta en que te pone te desestabiliza el sueño. Entonces la gente quiere sentirse mejor entonces ¿qué voy a hacer para dormirme? Para dormir bien porque cuando dormís a profundidad se activa un mecanismo de sanador del cuerpo pero al día siguiente amanecís con otras ideas sobre cómo puedes hacer las cosas pero si amaneciste cansado depelado no vas a a la mañana te va a doler tanto la cabeza que vas a estar profundamente irascible y la convivencia va a ser terrible entonces yo siento que y en la medida de lo posible la gente tiene que revisar los hábitos de alimentación quienes puedan una nicaragüenza que ustedes deberían invitar que se llama Fernanda Martínez trabaja el tema de la alimentación consciente y vos sabes que yo con ella he aprendido y por eso lo he compartido con mucha gente el funcionamiento de los intestinos ella le dice la caja negra y ahí en los intestinos que hay montones de conexiones nerviosas se te quedan guardados un montón de emociones ajá y si comes y si comes chatarra la comida es chatarra entonces yo siento que hay una serie de cosas y lo otro creo yo es todo el tema de aprender a respirar porque la respiración es una señal de que estamos vivos y los eventos y las crisis nos van acortando la cantidad de respiración y desde el momento en que respiramos mal dejamos de vivir porque el oxígeno es lo que nos lleva y la otra cosa que bueno creo que lo mencioné que por dura y difícil que sean las crisis te obligan a redefinir que es lo prioritario en tu vida que es lo prioritario imagínate que decir yo he conocido casos en este momento que me dicen lo más doloroso fue que yo no le pude decir a mi papá que lo quería entonces debería ser una prioridad decirle a las seres a las personas que las queremos que las queremos porque no sabemos cuándo se nos va a llevar ¿verdad? y también redefinir qué es lo importante en nuestra vida y yo sí siento que eso le está pasando a mucha gente en el planeta qué es lo importante de mi vida ¿verdad? y lo que he dicho en otros momentos que resignificar la incertidumbre la incertidumbre no es negativa per se la incertidumbre puede ser una gran oportunidad de aprender cosas porque te saca de una zona de seguridad donde habías estado claro muy muy gran aporte y pues también recordar el tema que evidentemente si hay heriditas que tenemos la individual si tenemos problemas con la familia esto se va a reflejar también digamos en nuestras relaciones interpersonales en la calidad de relación que queramos desarrollar tanto amorosa como entre amigos pues una persona no es violenta porque sí porque tiene una historia entonces porque la agresividad no es la agresividad es una fuerza es decir esa agresividad se puede convertir en violencia ajá entonces yo siento que una persona que se traga mucho más las cosas tiene más posibilidad de ser violenta porque guarda más adentro ¿verdad? así es y ya la parte final comentarle un poquito yo ayer te comentaba Marta que había escrito un poema que se llamaba La Deuda que era un inventario de cosas que me gustaría mejorar excelente ese es aprovechar la crisis bien porque estás enfocándote en lo que querés cambiar claro y puedes comentar también que yo escribo poesía y que los últimos dos años digamos de abril me he enfocado mucho en escribir digamos protesta y en denunciar pues pero en esta crisis una de las cosas que me ha llevado a mí también es analizar esas cosas también esos puntos de mejora pues y atenderlo entonces en ese redescubrirme y encontrar estos sentimientos nació esta parte de un texto porque es un poco más largo pero para abreviarlo le debo tiempo a los buenos momentos le debo más fuerza a mis batallas más sonrisas a las nostalgias más sueños al presente más presencia a las personas que amo me debo un celular con buena señal más poemas buenos más recitales más constancia un jugo de naranja y dos galletas de avena le debo un abrazo a quien me escuche wow porque al final el final es la vida el final es la vida o sea de eso estás hablando cómo vivir mejor al final es decir mi vivir con todas esas cosas estás hablando del vivir y yo sí creo que la realidad no es monolítica hay huequito donde uno se puede colar y mientras hay cosas que uno puede hacer sin renunciar al sueño grande al proyecto grande pero en esto cotidiano aquí hay cosas que sí puedo hacer porque porque si no yo siento que a veces la gente es decir todo eso que vos estás diciendo muchas de esas cosas las podés hacer y eso aumenta tu calidad de vida ¿verdad? y aumenta tu sentido de responsabilidad así es pues y ese es el mensaje también que queremos transmitir me gusta me gusta enfocarnos en esas pequeñas cosas que podemos mejorar para mejorar nuestra calidad de vida y nuestras relaciones interpersonales aquí pues agradecer Marta por esta conversación que tuvo muchos matices ¿verdad? como una buena conversación una muy buena conversación de hecho sí y pues me gustaría que dijeras algunas palabras no yo 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 o sea de lo que estoy convencida más de creer es que la podés afrontar de otra manera si haces un proceso de desaprendizaje ¿verdad? porque la crisis es como esa ola que te toca surfear entonces imagínate vos ves a mí la ola no sé surfear nada la ola me haría como como lenillo ¿verdad? entonces ajá ¿y por qué hay gente que puede sortear también esas olas? entonces yo siento que claro hay recursos individuales hay familiares hay colectivos si tu si tuviéramos una educación de mayor calidad pues la gente colectivamente podría sortear eso pero pero yo sí creo en el poder de la elección de los seres humanos y en el poder de la decisión de los seres humanos ¿verdad? entonces yo digo bueno este es un momento la cuarentena nos puso frente al espejo y cuánto provecho le hemos sacado a la cuarentena yo sí sé que mucha gente le está haciendo provecho ¿verdad? cuántas preguntas me hice durante la cuarentena que no me había atrevido a hacerlas antes ¿verdad? de si suponía mucha gente le tocó el miedo colectivo y ese miedo colectivo posiblemente fueron otras pandemias que la humanidad vivió en otro momento de la vida ajá pero alguien me decía ahora y ha hablado del tema de la muerte culturalmente yo sí creo que nosotros tenemos que hacer cambios sobre el tema de la muerte ¿verdad? es decir yo me quedaría más con la con la cultura mexicana que celebra la muerte o la vida o sea ¿verdad? es decir sobre todo quiero con mi síntesis es ¿qué desaprendí? ¿qué tengo que desaprender? que ya no me sirve que ya no me funciona esquemas mentales creencias hábitos que ya no me sirven tremendo no me queda más pues que agradecer bueno gracias a Puente pues se hace lo que se puede entonces gracias a Puente por ser Puente y bueno un abrazo y cuídense mucho un abrazo gracias bueno adiós gracias